Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en Sierra 117, el tiempo parece 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria, otra vez porque ya había grabado esto y el audio salió medio feo, así que vamos a darle, le voy a meter un poco más de producción a los videos, ahora ya vas a tener estas alertas al inicio para recordarte que me sigas en Twitch, te suscribas, ya tu sabes, alguien me había dicho que el control no se veía bien abajo a la derecha, así que ahora ya lo puse abajo a la izquierda, y bueno, vamos a ver, como a darle, iniciando la misión, siempre digo iniciando la misión, vamos a venir por acá, no te preocupes, no es difícil, Halo 3 es una misión, mejor dicho, Halo 3 es un juego, no una misión, es un juego que depende de la RNG, a veces lo que yo te enseño te va a salir a la primera, a veces simplemente vas a tener que reiniciar hasta que te salga una RNG decente que te permita hacer las cosas, hay dos trucos o tres que vas a tener que practicar bastante antes de que quieras intentar el speedrun, que básicamente es la sección de la selva, el mazazo y el slide jump, bueno no es en ese orden pero más o menos algo así, te voy a enseñar los trucos principales que tienes que aprender, como un ghost jump, un ghost jump básicamente es brincar entre la unión de dos texturas, lo que vas a hacer es colocarte aquí, caminar, cuando llegues a esta zona gris vas a brincar y después vas a spamear brincar así, si todo sale bien lo que vas a hacer es que vas a, vas a brincar mágicamente y vas a caer acá, si te das cuenta yo no me agaché, simplemente seguí brincando hasta brincar mágicamente y ya después de ahí te puedes agachar, ahora lo que vas a hacer es treparte ahí y después brincar para acá, para poder venir por este lado y caer acá, hay una barrera elástica ahí atrás así que ten cuidado, aquí brinca para llegar a esta rama, brinca y agachate para llegar acá y lo que quieres hacer es matar este brute, a veces ese brute te cuesta un poco más de trabajo matarlo, a veces te da granadas y a veces te da escudo burbuja, en el peor de los casos solo vas a conseguir su cañón, en el mejor vas a traer granadas y escudo burbuja, sería excelente si te toca eso, ahora ven por acá y sigue, el cañón brute tiene una stat oculta que se llama factor de intimidación, básicamente lo que eso significa es que los grunts y jackals tienen probabilidad de asustarse cuando nos ven con esta arma y lo vamos a usar para toda la sección que viene más adelante, tenemos la pistola de plasma, igual más adelante lo vamos a usar y vamos a hacer ahorita un slide jump, básicamente vamos a brincar, agacharnos a mitad del aire y después nos vamos a desagachar y brincar, nos vamos a desagachar y brincar, esto no es tan importante que se haga al mismo tiempo, o sea, no es como un spring jump tal cual, pero básicamente haces eso, checa si hay un jackal en esa rama, si hay en esas ramas de allá también mátalos y ahora ven por acá, a la altura de ese árbol lo que vas a hacer es brincar y agacharte para subir como a esa tubería que está ahí, el problema es que aquí al parecer el arrengino me está favoreciendo, entonces voy a tener que improvisar un poco, pero como ya sé que el único jackal de esta sección es ese sujeto y este de acá, lo voy a disparar, quieres tener dos balas del cañón bruto, si te das cuenta simplemente haces el parkour así y subes, no es muy difícil, siempre que brinco me agacho, ojo, si traes grana de plasma, pegas el acero jackal, si no simplemente ven por acá, brinca y agáchate, aquí siempre vamos a brincar y agacharnos, ok, y ahora este jackal que está aquí lo vamos a matar así, espérate tantito hasta que veas a los otros dos jackals aparecer en tu radar, ven por aquí y lo que vas a hacer es matar al brute, le tiras un noob combo y dos disparos del cañón o simplemente un disparo y golpe y si lo matas a él, los grunts se alocan y puedes venir, si tienes suerte y en este punto tienes un escudo burbuja, hermoso, si no, no te preocupes, aquí vamos a brincar un diálogo de cortana, simplemente brinca aquí, ya que estás aquí, brinca y aterriza en esta piedra que está acá, después brinca aquí en esta otra piedra y termina el brinco, esto ahorra como 5 segundos, o sea, igual si no quieres hacer este parkour, cae al piso, activa cortana y espérate a que termine de hablar, ahora vamos a tomar el rifle de batalla, ya no necesitamos la pistola de plasma y venimos por aquí, si te faltan granadas aquí hay, lanza una granada así para que cuando explote rompa la torreta y ahora vamos a matar a los jackals, algo que no muchos saben es que de hecho te podías trepar aquí, me falta un jackal, lo habrán matado por mí, wow, son dos jackals por lo general, vemos aquí y cuando pases esas tuberías, brinca, dispara al piso y vas a llegar acá, súper fácil, no tienes de qué preocuparte, estoy, sigo sorprendido de que nada más tuve que matar a un jackal ahí atrás, por lo general, créeme, siempre son dos, tuve mucha suerte al parecer, ven por acá y ahora en toda esta sección estos jackals aparecen al azar, entonces simplemente ve checando por dónde pueden estar para anticiparte a ellos, de hecho aquí lo que estaba estaba en visión de varios y sabía que se traía el rifle de az, no sé por qué no le disparé primero, ese de allá, ese de allá, este que está aquí abajo, el de rifle de az, el que está ahí en el fondo, una vez que juegas suficiente esta parte, ya sabes más o menos dónde aparecen todos, wow, de hecho, no sé por qué estoy fallando mis disparos tan mal, te drogas, por favor, please, tú no eres tan manco, ahora sí lo maté, ahora sí lo maté, a veces hay uno acá arriba, ok, se murió, a veces hay uno en esa piedra y a veces hay uno aquí, excelente, una vez que matamos a todos, punto de control, y si aparece un jackal aquí parado, disparale, si hay uno más al fondo, déjalo vivir, no te preocupes por ese wey, si quieres matarlo desde lejos adelante, lo que vamos a hacer ahora es simplemente, entre estas dos zonas verdes, vamos a brincar, agacharnos, lanzar granada, nos desagachamos, brincamos y caemos aquí, ok, quieres hacer todo esto rápido, aquí yo me tardé en explicar por eso, pero simplemente, granada, brinco, y si traes escudo burbuja, boom, escudo burbuja como protección, no es muy importante, no necesitas matar a los dos jackals de aquí, simplemente hace el brinco, y ahora sigue, mata a estos dos jackals que están aquí, y espera a que Johnson desaparezca, aquí Johnson va a venir, y tiene que desaparecer, si te tardas, no va a estar Johnson, pero él tiene que desaparecer, si no, vas a arruinar el nivel y ya no lo vas a poder terminar, tu rifle brute debe tener al menos una bala, ok, importante, ahora vamos a venir por acá, intenta hacer un slide, si puedes ahí, si no, no te preocupes, sigue caminando, bastante fácil por aquí, no te detectan, seguimos, y ahora lo que va a hacer aquí es, brinco, paso columna, brinco, paso columna, brinco, paso columna, simplemente así, para evitar que los jackals con fracotirador y los otros brutes nos vean, brinco en cajas, brinco para acá, ignora los enemigos, aquí, te recomiendo brincar, porque a veces los brutes se dan cuenta de tu presencia, aquí también brinca para que no te vean, vengo de nuevo, brinco para que no me vean, y aquí, si puedes matar a este jackal que está en el techo, mátalo, si no, no te preocupes, dispara el salida negra, y esta cosa debe de rebotar tres veces, agacha, brinca, y te metes, una vez que está eso, tira el rifle de batalla, trépate aquí, y ahora sí vas a poder matar a los brutes que están aquí, con el spiker a dos armas, a dual wield, no sé, es más fácil matarlo, aquí espera, porque va a venir el brute, de hecho lo asusté sin querer, lo que quieres es que el brute venga, y ataque a Johnson, para que tú le puedas dar un golpe en la espalda y matarlo, toma su mazo, y ahora, a pura carabina, y lo único que tenemos que hacer ahora es este, matar a los que estén vivos, hasta que nos den un punto de control, ok, wow, el vato con el francotirador es un dios, de hecho no lo vi, eso fue error mío, pero ahora ya que viste cómo se hace, no es tan difícil, y de hecho es el vato que no maté, si no me equivoco, porque hay dos vatos con francotirador, uno está arriba de este techo, y el otro está por allá, entonces, ahora sí lo maté, a la línea negra, uno, dos, tres, ya seguro, brincar para entrar por aquí, activo eso, doble arma, y ahora sí, a matar a los, a los brutes, siempre viendo el radar, en caso de que venga el sujeto del mazo, el sujeto del mazo, ven, ¿sabes que quieres venir? listo, por alguna razón, Johnson estaba como que atorado, y no ha habido por su arma, pero ya fue, este, hay algo que quiero hacer, que es agarrar el, el, la carabina, listo, ya traigo la carabina, y ahora sí, a matar enemigos, aquí simplemente, como te dije hace rato, vas a matar enemigos hasta que te den el punto de control, cuando sientas que ya hiciste una buena cantidad de kills, sal por acá, y pon mucha atención con el jackal que puede estar acá arriba, a veces no está, ten mucho cuidado, y aquí ya no te van a dar punto de control, así que ten mucho cuidado, bueno, no te van a dar punto de control hasta que mates a la cantidad necesaria de enemigos, aquí, te dan el punto de control, y listo, ya no tienes que matar a más, si quieres asegurarte, mata un poco, pero ahorita no va a tardar en llegar el pelican, cuando el pelican destruye eso, ven por acá, si tienes la invisibilidad, activala, la invencibilidad, apunta esa mancha, granada, retrocedo, brinco mazo, mazo, de nuevo, ok, aquí me tardé un poco en explicarlo, lo que vas a hacer es brincar hacia atrás, perdón, lanzas granada, brinco hacia atrás y das mazo, y oprimes el botón de trepar, y te giras para agarrar el pelican, ok, si ves que vas a fallar, suelta el mazazo de nuevo, así que de nuevo, emparo aquí, apunto la mancha, granada, para atrás, brinco mazo, agarro, y lo que quieres hacer es eso, aquí, yo sin querer lo que hice fue agarrar la torreta, en lugar de treparme al pelican, pero esa es la strat, ¿por qué damos un mazazo una segunda vez? porque, lo que pasa es que si tú das un mazazo, tu hitbox se extiende, uy, ese fue un mal timing, tu hitbox lo que hace es extenderse, y entonces puedes llegar al pelican más rápido, así que lo voy a hacer de nuevo, ahí está, y como puedes ver llegamos, si quieres salir te salte, no pasa nada, y con eso trigueremos la cinemática, como puedes ver no es muy complicado, es una misión algo sencilla, igual es de bastante suerte, y bueno, espero que consigas el tiempo par, y nos veremos después, aquí está, 10 minutos 23 segundos, ¿cuánto fue? sí, ahí está, genial, vámonos de aquí,